El paso de Cristiano Teniendo tanta opción para encontrar un compañero La pelota le quedó al arquero Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Cristiano y defender el palo Khan Quedó en la madera Rechaza bien el arquero ¿Podrá ser este tiro de esquina el que define el partido? Gracias por ver el video